Hola amigos como esta mi nombre es Enetron TubiTuber Calidad Precio y hoy sin más que dilaciones vamos a reaccionar a los 7 influentes más mórbidos y bizarros del mundo por parte de nuestro sub, gran y poderoso servidor el señor DrossRotsar el amo del terror, sin más que dilar comencemos la intro es épica, un día voy a hacer una así, bueno, la voy a mandar a hacer así señores, vamos a ver cómo queda esto ahora sí ¿Alguna vez has padecido ver y encima escuchar a alguien que mezcla una carencia absoluta de talento con una falta total de sentido del ridículo? Mi sentido común señor Sí, he visto varios, demás ponte uno señores Carecer de talento no es un pecado, tampoco es motivo de burla, pero convengamos que cae peor cuando no eres precisamente el tipo más listo ni el más humilde Cierto, vamos a ver qué tal Y las 7 personas que vamos a ver a continuación en cambio llamaron poderosamente la atención usando su talento de maneras que no creías posible Vamos a ver qué recolejasen Podríamos decir que todos ellos y ellas poseen talentos únicos y alternativos y me gustaría mucho saber si tú los aprecias La fábrica de influencers Me parece muy bien porque estos son los 7 influencers más bizarros del mundo El burro más normal Hago aquí Ay no Contigo La salud pública Oja gratis La generación No El puesto número 7 Selena Spot y Kitbo Su nombre es Selena Tiene 27 millones de seguidores Millones de seguidores y en total ha acumulado un billón de likes Más poca cosa Pero ¿Cómo hizo Selena para hacerse con semejante ejército de seguidores? Que supera el número de habitantes de muchos países del mundo Más poca cosa Vídeos sonambula Esta señora sufre de una condición muy severa Ella explica que su madre y hermano también padecen sonambulismo En su caso particular se detona cuando come chocolate o queso También cuando sufre episodios de ansiedad Todo empezó como videos de broma pero luego con la ayuda de su novio Adam Selena llenó su casa de cámaras y dejó que su trastorno nocturno hiciera su magia y la llevara al estrellato Así cualquiera Yo quiero esos millones Sí Sus videos son 100% auténticos Número 7 Interesante Número 7 Bueno, San Bizarro no creo Pero interesante sí Vaya datos interesantes que vas a escuchar ¿Como cuál? Y todos son ciertos Yo no quiero saber a ver cuál es Número 1 La mayor experta en YouTube sobre cadáveres y todo tema que tenga que ver con el mundo funerario Es una mujer Número 2 Ella trabaja en esa industria y de hecho es considerada una autoridad Ella es tanatopractora Lo que quiere decir que se ha encargado de maquillar Ah, interesante Y en un todo preparar a miles de cadáveres Esta cita lo ha visto todo Número 3 Es toda una influencer Tiene el canal en su estilo más grande del mundo Se llama Caitlin Doughty Es de Estados Unidos Y solo contesta preguntas sobre cadáveres Con una vibra que parece mucho al de cierto personaje de la serie NCIS La diferencia es que Caitlin es real Y es una enciclopedia viviente de todo lo que tenga que ver con temas fúnebres Número 6 Ah, bueno, se te necesita más turbio Ya que no cualquiera tiene estómago para eso Número 5 Así que no lo veo tan fácil Vamos a ver qué más YouTube ha pasado por muchas eras Sí Todas ellas hubo drama Pasó por la etapa en que algunos youtubers Fueron criticados por pedantes y creerse la gran cosa Y también pasó por la etapa en que algunas personas Por ejemplo, opinólogos con canal Se desubican y comienzan a instalar idioteces Por ejemplo, ladrar sin cesar porque un youtuber dijo o hizo algo ofensivo A veces sacan cosas que ni siquiera son recientes Sino que ocurrieron hace 5 o 10 años Esos mismos descerebrados insulsos que se quieren hacer ver como policías de la moral Se quedaron bien calladitos y con la cola entre las patas Miren amigos Nadie puede ser la policía de la moral en internet ¿Sabes por qué? Porque todos hemos hecho algo Todos Sabiéndolo o no, todos hemos hecho algo Así que nadie tiene derecho a ser la policía de la moral Así de simple Cuando un hombre que asesinó a más de 200 personas Entre ellos, según cierta serie de televisión A una mujer embarazada a quien le disparó a quemarropas en la panza Se abrió canal en YouTube y empezó a subir videos muy famosos Y perdónenme, pero en cuanto a los opinólogos de porquería Quería decir esto desde hace años Popeye fue uno de los sicarios del narcotraficante más famoso de la historia Pablo Escobar Gaviria Sí, él cumplió su tiempo de cárcel 24 años, lo cual, hay que admitir, no es poco Y no, hay personas que pasan cadena perpetua Por matar a solo una persona Sin embargo, la historia del cartel de Medellín fue muy larga y enrevesada Y ese es otro tema Antes de su muerte por cáncer en 2020 Popeye subió muchos videoblogs en los que relató su vida Los pormenores de su oscuro oficio Se llegó a autodenominar YouTuber Llegó a alcanzar estatus de famoso en la plataforma Y por eso, ostenta el rey Bueno, vamos a hacer Obviamente es un canal polémico Y todo Pero no, no vengan los politólogos Digo, la policía de la moral de YouTube Es que te jode la vaina Porque se supone que ya pagó el castigo Entonces no tengo por qué reprocharle Tal vez no confiar en él Pero no tengo por qué reprocharle Y ya cumplió su condena Récord de ser el influencer Que más personas ha matado Si bien no me atrevo a decir Que no hay ningún otro sicario en el mundo Con canal de YouTube Que haga videoblogs sobre su oficio Lo cierto es que con toda seguridad Popeye ha sido el más famoso Y por eso, aún a tres años de su muerte Merece un lugar en este top ¿Quién lo diría? Colombia no tenía que ser Número 4 TikTok es un metaverso Y con todo metaverso Hay gente extraña Por un lado Tenemos a una candidata Que ha quedado con un escaño En este top Por nombre de usuaria Traducido al español Quiere decir Sentándose y sonriendo Esta chica Sube videos largos En los que no hace Absolutamente nada más Que sonreír Y se queda así Por horas No Ya sabés con volvillo que hizo Tres likes Así que se ha visto antes Así es ¿Se acuerdan de este señor? Sí Lo cierto es que En cuanto a bizarreadas Estamos lejísimos de poder decir Que todo se ha inventado Ah bueno, cierto Con 13 mil seguidores Y casi 200 mil me gusta Acumulados Esta señora Ha llegado más lejos Que millones de personas Tienes se crean cuenta Buscando fama ¿Por qué? ¿Qué pasó? Todos ellos Han de saber Que esta tipa Les ganó Haciendo lo que hace Se autodenomina Una Profesional De los pedos Ay no Oh no, no, no No, 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 no Porque la humanidad Está perdida señores La humanidad Está perdida Hombres Les aviso La cuenta con más Seguidores del mundo Dedicada a los pedos No es de ustedes Ah Es de una mujer ¿O qué mujer? Les gana por mucho Su nombre de usuario Traducido al español Es La mamá De los gases Esta es mi cara En estos momentos Mientras edito Este colaje artístico Ay pobre Dross Sí La mía también es esa Ay no No, 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 no Ay no La humanidad Está perdida señores Está perdida la humanidad Número 3 Como toda red social exitosa Instagram es inmensa Un mundo en sí mismo Vamos a ver Un gol surfista Pero entre todas Hay tres Que destacan por ser muy populares Ojo Porque eso es lo que le da sentido a todo En este torsiete no entra cualquiera Y por eso El tercer lugar Es un empate triple Estos tres mosqueteros De lo bizarro son En primer lugar Chicos guapos leyendo Una cuenta dirigida por una persona Que se dedica a caminar por la calle Estaciones de tren A aeropuertos Vamos a ver ¿Qué pasa? Parques Costas Tú nómbralo Buscando a hombres atractivos Que Están leyendo Ay no Con 587 fotografías Subidas A la fecha Esta cuenta Ha alcanzado Más de un millón Doscientos mil seguidores Interesante Vamos a ver ¿Qué más? Pero es que esto es peculiar Te presento algo Que va todavía Más lejos La cuenta Hombres miserables Es exactamente Lo mismo Pero La persona que dirige Este show Se dedica a recorrer Tiendas Supermercados Y centros comerciales Buscando fotografiar Hombres que se vean Enojados Tristes Deprimidos O Durmiendo Miserables Ah bueno Finalmente Finalmente Uno de los poquísimos Influencers De la tercera edad En este caso Vamos a ver La abuela Más famosa De toda Instagram Y quizá internet Una persona Tan amada Como admirada ¿Qué persona? 95 años Te presento a la única Irrepetible Helen Van Kinkle Honey Ni ideas No la loco De Buen Teresa Robándome a vuestros hombres Desde 1928 Ay no Ella supera Los 3 millones De followers Ay no Cosas de la vida Número 2 Sé que sabes Quién es la persona Que se queda Acá Arriba La corona Del top Él es Ineludible En un video De esta naturaleza No solo porque Es por muchísimo El más famoso De todos En esta lista Sino porque Por lo mismo Estimo que se trata De la celebridad E influencer Que más duro Ha caído En la historia Hasta ahora ¿Acaso queda Alguna duda? No puedo decir Que te lo presento Porque ya lo conoces Kanye West Kanye West Ah Kanye West Siendo el único Billionario En este top Y una persona Que ha recorrido Los mayores escenarios Del mundo Y llenado Estadios enteros El futuro De este titán Considerado Entre los artistas Más grandes Del siglo XXI Está en suspenso ¿Por qué? ¿Qué pasó? Arruinó Kanye West Su carrera Da vértigo Porque por un lado Nos parece que Alguien tan grande No puede caer Pero Sí, puede caer Decimos señor West Quien nos está probando Que eso no es cierto No importa Que mañana Sea Siempre podrás caer Así que Lo dudo mucho Kanji Ya llevaba años Haciéndose notar Y no todas las veces De buena manera Porque se quedó Un poco loco Pero Después No lo he visto Comenzó a desvariar Y luego Empezaron Los tuits Locos Pregunta ¿Por qué la gente No quiere Que yo Sea yo? Acabo de Cogerme A Kim Con tanta Fuerza Kim no entiende Que soy Una bendición Para ella Bill Cosby Es inocente Alguna vez Creíste Estar enamorado De alguien Pero entonces Te diste cuenta Que solo Estabas mirándote Al espejo Por 20 minutos Sí, creo que sí Luego de esto Siguieron Más tuits Locos Pero en ellos Kanji Defendía A Adolf Hitler Y por eso No te los puedo enseñar Gracias a ellos El señor West Perdió una cuenta Con 32 millones De seguidores Cuando creíamos Que este hombre Increíblemente famoso Que este Dalsim De la vida No podía estirar Más la pierna Para seguir metiendo La pata Vamos a ver ¿Qué hizo? Y nos sorprende Con su obra maestra De la bizarresa Absoluta A la vez que Éxicamente Arrojaba una Bomba atómica A su carrera El único Influencer Categoría Megaestrella En este top También la única Megaestrella En la historia Que puede decirse Es alguien Auténticamente Bizarro Ah, ¿por qué? ¿Qué más? Tanto Que Lady Gaga Quedó como niña De teta a su lado Porque a veces Lady Gaga Necesita llamar La atención Para que la miren Kanji West No Eso es lo que Lo hace tan especial Por sus escándalos West Y falta poco Para los Vamos a ver Quién es el uno De hecho Ni el mismísimo Elon Musk Permite que siga En Twitter Cayó del Olimpo De los millonarios Y aún al día de hoy Fecha de subido Este video Él sigue desaparecido Ah No apruebo Lo que hace Pero Por lo que hace Es irónicamente Una leyenda viviente Caminada Número Número Uno Si bien El sicario Popeye Es el influencer Que más personas Ha asesinado En toda la historia Es difícil Catalogarlo De asesino serial Aun cuando técnicamente Lo fue Ah Pasa que Por asesino serial La gente Tiende a pensar En cierto tipo De psicópata Dorangel Con el primer puesto Calza ahí No mató a tanta gente Como Popeye Pero quizá Si es el único asesino Sería el clásico Y Si eso no basta Añadamos también Que el venezolano Dorangel Vargas Cocinó Y devoró Y devoró A las diez personas Que asesinó Casi nada Pero creo que Yo recuerdo Que eran más El individuo Menos famoso De este top Irónico Siendo que se queda Con el primer lugar Pero pasa Que lo merece Vargas Fue uno de los mayores Escándalos mediáticos En la historia De Venezuela Y ocurrió Durante los años Noventa Un mito Una leyenda Muchos años después Un mes de febrero Del año Dos mil diez Cuando este abominable Asesino serial Y caníbal Se abrió una cuenta En Twitter Literalmente Nadie Ni las autoridades Ni los periodistas Se dieron cuenta Los ciento cuarenta Seguidores de Dorangel Guardamos silencio Durante muchísimo tiempo Para mantener esto Como una especie De reliquia bizarra Pero no te emociones Hace más de doce años Que esta cuenta Está abandonada Sin embargo En sus días Dorangel Llegó a tuitear Cosas como Las enfermeras Me requieren Ahora a descansar Nos vemos muchachos Ay no Nos vemos por aquí Otro domingo Chao La patética precariedad De las cárceles Venezolanas Y de Venezuela De Venezuela en sí misma Es bien conocida En aquella época Década de los noventa Quien te habla Se acuerda perfectamente Que se discutía mucho Acerca de que en el país No existían lugares Apropiados para encerrar A criminales así Asesinos en serie Por lo cual No es de extrañar Que Dorangel No solo haya tenido Acceso a internet Sino que además Pudiera darse el lujazo De poseer Una cuenta en Twitter Casi nada Y aquí Los tuits De un auténtico Asesino serial Y caníbal Número 1 Ay no Bueno amigos Ese video estuvo épico Nunca pensé que Me tenía Andorangel En el primer sitio Y bueno Yo ni sabía que tenía cuenta Pero si sabía De su video Bueno De los muchos videos Que vi sobre él Y bueno amigos Gracias por ver el canal Y sin más que decir Yo me despido De mi front tube Y tuber calidad precio Y nos vemos